El conductor de un vehículo cabalier impactó por alcance a un automóvil Chevrolet que a su vez se estrelló contra una camioneta y una iluminaria. Los hechos se registraron la tarde del martes en el cruce de Boulevard Jesús Valdés Sánchez con calle A Malasia, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas. Elemento de tránsito municipal abanderaron la zona para agilizar el tráfico para permitir que se realizara el peritaje y poder consignar el caso ante el Ministerio Público, quien se encargará de deslindar responsabilidades. Con imágenes e información para RCG Noticias, Gerson Cardoso.